Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía, hoy sacadas del libro de cocina de D&D, el festín de los héroes. La receta que vamos a llevar a cabo hoy viene de los medianos y se llama Mordisquito de avenas dulces, también conocidos como ¿Cuándo subimos de nivel? Lo primero que hay que hacer es prender el horno en el mínimo y dejarlo así durante toda la receta. Lo que yo quiero impulsar con esta receta es que la gente la haga y la lleve a la mesa para jugar real. ¿Por qué repas? Pero sería, onda, ¿CDM cuándo subimos de nivel? ¿Y le da una galletita? O, ¿CDM cuándo subimos de nivel? Chicos, y les da una galletita a la gente para que no pongan. Ay no, yo había pensado la otra. Ah, la primera. Para subir de nivel. Claro, está bien, como soborno, pero sirve para los dos lados. Imagino que sirve para los dos lados. Igual, conociendo a los jugadores, una galletita no es suficiente. ¿No subirías de nivel por 12 cubitos? Esta receta es rápida, rica y muy dulce. Al parecer, todo lo que necesitan los medianos. En un bowl vamos a empezar poniendo el harina. Avena, vamos a ir, pum, avena, el bicarbonato, esto es bicarbonato, no es polvo para hornear. No hagan como yo hice yo. Y por último, un poquitito chiquito de sal. Me han informado que mi poquitito de sal no es tan poquitito, así que vamos a hacerlo más chiquito. Es posible que haya bocado un poco más de sal. Y esto lo mezclamos. Acá, la verdad que solo hay que batirlo para que se mezcle bien, pero no va a pasar nada más. Lo importante es que una vez que lo vemos todo ya unido, lo dejemos a un costado. ¿Para qué sirve la sal en la pastelería? Sirve para realzar el sabor. Asegúrense de poner la cantidad justa. En el otro bowl vamos a mezclar azúcar negra, todo lo tiramos de ahí, y manteca en punto pomada. Que por lo que explica la receta del libro, es una taza de manteca, de más o menos 200 gramos, en temperatura ambiente. Yo lo que hice fue ponerla en un tuppercito, envolverla con fin y dejarla solo un toque porque ya la tenía congelada en la del. Pero se corta muy fácil. Y lo que sigue todo esto, les recomiendo usar un tenedor para pisarlo bien, es mezclar hasta que se haga una crema. Una cosa así. Ahí está. Esto es lo más cremita que va a poder quedar. Una vez que tenemos la crema esta de manteca y azúcar negra, vamos a mandarle las dos cucharaditas de esencia de vainilla y el huevo batido. La esencia de vainilla, como muchas esencias, son, en general, súper concentradas. Así que acá realmente tengan cuidado con las cantidades. No como el león. ¿Cómo va a venir ya premedido? ¡No! La piscita, la cucharadita, todo. ¡No, no! ¡Ey, ey! Dale, defendete. Intenta. Ahora... La cantidad de sal que usé tiene sentido. Espero que no se haya visto mucho en cámara. Y después de usar la correcta cantidad de extracto de vainilla, vamos a agregar un huevo batido. Acá no hay forma de calcularle mal, a menos que agreguen más huevos. Mezclamos un poco esta nueva mezcla. Una vez que se integre todo, que vean que ya no quedan manchas amarillas de huevo por ahí. Lo que sigue es agregar esto acá adentro. Como dijimos acá, tenemos todos los ingredientes secos. Volcamos. Sin miedo. ¡Pum! Bien. Y ahora, hay que revolver. Bueno. Ahí está. Lo último que hay que agregar son los chips, que es más o menos cuando ya está en esta consistencia. Importante. La receta usa dos tipos de chips. De chocolate y de algo conocido como butterscotch. Acá creo que se llama caramelo y lo cierto es que no se consiguen chips de caramelo. Yo lo que hice fue agarrar caramelos que compré en algún lado, los congelé y los piqué y los hice chips. Así que todo esto va acá adentro ahora. Pueden ser caramelos masticables dulce de leche, es una de las opciones. Hay una marca muy parecida al nombre de lo que significa este, del butterscotch. Pero queda cada uno encontrar lo que son. Ahí está. Y esto se va a mezclar. Todo. Esta va a ser nuestra masa de galletitas. Puede parecer un montón de chips de chocolate, pero me informaron detrás de cámara que nunca es un montón de chips de chocolate. Y si se pueden agregar más, mejor. Quedan ustedes. Bueno, en esencia esta es la masa de las galletitas, ya está lista, pero ahora hay que cocinarla. Es el último paso. Y lo que vamos a usar es papel de manteca y una fuente. ¿Para qué es el papel de manteca? Para que no se pegue nada en la fuente y la puedan volver a usar, sobre todo si no les pertenece. Como siempre, cuiden sus instrumentos. Lo ponemos ahí. Más o menos es una cucharada chiquita por galletita. ¿Las pueden hacer más grandes? Sí. ¿Pueden hacer una galleta sola que ocupe todo esto? También. Experimenten. Es su responsabilidad. Más o menos esto debería ser una sola galletita. Así que lo sacan, le van a dar la forma de una pelotita. Obviamente se van a borrar las manos antes de empezar a cocinar y tal vez durante también no van a ir mal, porque la higiene hace bien. Las aplastan apenas y cuando las aplasten, no saquen la cuchara. Deslicenla hacia afuera porque capaz se le cae algo pegado y desarman toda la galletita. Y ahora solo hay que completar esto y mandarlo al lado. Ya tenemos preparadas una buena cantidad de galletitas listas para ir al horno. Este va a ser el primer grupo que va a ir. La receta dice 15 minutos más o menos, pero lo cierto es que tienen que ir controlando depende qué tan fuerte o qué tan bajo sea su horno. Lo que sí dice, a la mitad tienen que sacarlas del horno y darlas vuelta por las dudas. Nunca se sabe, así que háganlo. Bueno, el primer grupo de galletas chiquititas ya están en el horno, pero vamos a aprovechar y vamos a hacer unas más grandes. A ver qué tal salen. Probablemente estas requieran un poco más de horno. Vamos a agarrar, en vez de una cucharita vamos a agarrar dos. No se pasen. Como ven, nada más un poco más grandota. Lo ponemos ahí y la técnica es la misma. Traten de sostenerla con la mano para que no pierda mucho la forma ni eso de desarme. Yo la veo bastante bien, está gruesa, altita, así que probablemente tarde un poquito más. Hacemos lo mismo, creo que estas vamos a hacer cuatro nomás para experimentar. Hamburguesas de galletitas parece. Vamos a poner estas al horno también. Estas probablemente tardan un poco más que las otras. Y como es correcto van a tardar más en enfriarse también, así que tengan cuidado. Ya salieron del horno, esta es la primera tanda. Y como ven, ahora están blanditas. Si las aplastan un poco van a ceder. Ya están cocidas, pero ahora se tienen que enfriar. Y ese es el truco, se tienen que enfriar un rato largo. Mientras se enfrían van a tomar consistencia de galletitas. El problema es sacarlas de acá. Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Por eso dejamos papel extra a los costados. Vamos a poner esto de acá. Bueno. Ya sacamos la primera tanda de las chiquititas. Estas así se ven las más grandes. Son bastante, bastante grandes. Estas las vamos a dejar en un costado enfriando. Y eso también. Pero como nos quedó masa, vamos a terminar de hacer unas chiquititas. Y listo. Y listo. ¿Qué es esto? Estos son mordiquitos dulces de avena. Pueden probarlos. Son de avena así que son sanos. No jugó en contra del exceso de sal y esencia de vainilla de la preparación. Creo que sí que te costó. Muy bien. Son crocantitos para afuera pero blanditos para adentro. Recordemos que estas las hice ayer para probar y ayer jugamos roll. Sí. Yo recuerdo servirlas y desaparecieron. Sí. Todo va a pasar de nuevo. No, están muy buenas. ¿Cómo consideran que meriendan los dos veganos? De puta madre. Es que son fáciles de hacer. Re rápido. No es complicado. No son tan empalagosas tampoco. Parece que sí pero no. Parece que sí con todo el chocolate, dulce de leche y tres litros de esencia de vainilla que alguien le puso a la preparación. Pero creo que la avena ayuda a compensar un poco eso. Claro, es la avena, ¿no? Sí. Como encima de esta avena entera. Sí. Así que de nuevo, son sanas porque tienen avena y no engordan. Si llegan a una partida pero llegan a una mesa y están estas galletitas, la mejor. Y probablemente no terminen jugando roll porque... Claro, hasta que se termine. O con la cantidad de azúcar ponemos roll hasta la tarde y mañana. También. Sí. Bueno, ¿cómo las calificamos? Uh. ¿Cuántos chestes? Yo le pongo como cinco. Por lo menos. Sí. Y, dato no menor, queda muy bien con mate. Sí, con mate de Hobbit encima. Mate de Hobbit. Hecho por Ruth. Sí. Pará. No paro. Pará, pará, pará. Chin chin de galletitas. Lo ves del puño. Chin chin. Hu! Un proyecto de guerra. No paro. Continuar porajo. Ashleeige. Un proyecto de radiación waters. Reformistas entferadas. Ya por ejemplo. Lavenda mossi. Sólas en bastante.